La verdad, Pichetto, no nos gusta esta clase de política. Bueno, puede tener cualquiera en YPF. Si le hubiese gustado la clase de política que ustedes representan, hubiese ganado Massa. Por algo ganó mi ley. Eso es una vergüenza. Tiene muchos años, trabajó toda su vida en la actividad pública. Ya no aguantan más. El periodista Antonio Laje de La Nación Más ha terminado de estallar contra los diputados que encima que han rechazado la ley bases, ahora se suben los sueldos. Y según Pichetto, es porque no ganan suficiente. Vean. Bueno, finalmente no van a tener por ahora suba, el 30% de suba con el acumulado de los dos meses, los diputados y los senadores. ¿Por qué ya dieron marcha atrás? Porque ayer mi ley salió y lo dijo en dos ocasiones. Salió a expresar su bronca con relación a este tema. Él mismo dijo que lo llamó a Martín Menem. Si vamos a la cuestión técnica, la verdad que no tendría el presidente de la Nación nada que ver con los salarios del Congreso. Pero el tema de haberse subido a los salarios provocó una bronca tan grande en medio de este contexto. Firmaron la resolución, un presidente de la Cámara, que era la verdad avanza y la vicepresidente. ¿Cómo no se va a meter si tenés un presidente que está recortando todo con un ajuste para todos nosotros brutal? Una licuación de jubilación nunca vista y encima, si vas, la casta va a pagar el ajuste y uno tiene la sensación de que la casta no lo está pagando. ¿Cómo no te vas a meter ante semejante barbaridad? No, a ver, está claro que desde el punto de vista político sí. Se metió a frenar una situación y él le pidió a Martín Menem que diera marcha atrás con esto. Lo dijo públicamente. Lo que sucede es que, lo que digo es que esto nunca debió haber llegado a ese nivel porque el presidente no tiene que involucrarse en esa cuestión. Yo escuché a muchos diputados, abro paréntesis, ¿te puedo hablar de Pichetto? Cierro paréntesis. Muchos diputados dicen, no, esto es un enganche. ¿Para qué firmaron una resolución si es un enganche? Porque no es un enganche. No es un enganche, claro. No nos mientas, muchachos. A ver, por eso acá pusimos cómo funciona el enganche salarial. Hay algo que lo digo para que quede claro. Si vos tenés que firmar una resolución para que algo se active es que no es automático. Lo dijimos ayer durante todo el día. ¿Qué es el propio Millet? Millet es quien lo dice más claro. En un reportaje de anoche que le hace al peleador, dice claramente que se firmó una resolución, de alguna manera trata de no matarlos a Villaruel y a Martín Menem, y que ahora los diputados voten una ley para que públicamente digan si quieren o no, diputados y senadores, si quieren o no aumentarse los salarios. Pero esto es paralelo al régimen que hay ahora. ¿Pueden votar una ley ahora? Sí, pueden votar una ley ahora. Que es lo mismo que quiso hacer Cristina Fernández y Sergio Massa. Exactamente, que es lo mismo que quisieron hacer Cristina y Sergio Massa en su momento. Esto es paralelo a lo que sucede ahora. Es decir, a partir de ahora que los diputados públicamente pongan la cara, paguen el costo político, decir que en medio de este ajuste se quieren subir los sueldos. No les importa. No les importa. Pero digo, esto es lo que está diciendo Millet. El sistema hoy es que existe una paritaria que es aprobada para todo el personal legislativo, que se aprueba, obviamente, ¿con quién la negocias? Con los jefes de cada cámara, que son el empleador de diputados y del Senado. Y después hay una resolución que sube ese aumento a los diputados. Si no se firma la resolución, como la firman, no hay aumento para los diputados. ¿Quién aumenta a los diputados? Se aumentan a sí mismos o los presidentes de las cámaras. Eso es bárbaro. Eso es igual que los jueces. Son geniales. Bueno, claro. Y ahora lo que les están diciendo es, ¿ustedes quieren aumentarse? Bueno, voten una ley y fíjense ustedes un aumento. ¿Pueden hacerlo? Sí, lo pueden hacer. Pero tienen que decidirlo en una ley y que todo el mundo vea que se están votando el aumento. Primero tienen que trabajar, porque no son muy afectos estar en el recinto. Bueno, no. El tema también es ese. Normalmente cuando vos le vas a pedir a un jefe que te aumente el sueldo es porque hiciste algo bien, porque demostraste en un periodo que estuviste trabajando. El Congreso viene del año más espantoso de su historia en cuanto a productividad. Y este, la verdad, que está lejos también de ser muy interesantes. Yo lo contaba más temprano en la mañana. Lo escuchaba Pichetto. Pichetto con un mal humor. Viste que además le encanta hacer gala de su mal humor. Pero muy agresivo y patoteando mucho contra los periodistas, porque ustedes que son antipolítica, nosotros somos los que menos ganamos en la región y además estamos por debajo de la inflación. La típica frase en el sector privado, con lo cual uno dice, viste, muchachos, vayan al sector privado a trabajar. Si nadie los obliga a estar en el recinto, vayan, renuncien, dejen la banca y vayan a trabajar al sector privado. Pero después, la verdad, es que también deben ser los que menos trabajan de la región. Entonces es obvio que van a cobrar menos. Pero tampoco lo mires. Es una comparación, en todo caso, compararla con los salarios mínimos de toda la región. Compararla, hacer una comparación más lógica. Pero lo de Pichetto es una vergüenza, tiene muchos años, trabajó toda su vida en la actividad pública. Creo que no trabajó en la actividad privada. Es una persona que conoce mucho de actividad pública, que podría sumar, si se pone desde otro lado, esta cosa de patotear, no, ustedes son antipolítica, no les gusta la política. No, la verdad, Pichetto, no nos gusta esta clase de política. La verdad, la política que ustedes representan, no, no nos gusta. Por eso, a la mayor parte de la sociedad no les gusta. Por eso ganó mi ley una elección. Si les hubiese gustado la clase de política que ustedes representan, hubiese ganado masa. Por algo ganó mi ley. Porque estamos hartos de que se abusen. Esto que han hecho es un abuso. Con una sociedad que está ajustándose a más no poder, que en muchos casos no alcanza el dinero, pero que se han licuado, yo insisto, con los jubilaciones y pensiones, porque es brutal el ajuste. Ni hablar de los salarios también. ¿Cómo se les ocurre que van a subir su salario, su dieta, para estar en dos millones y medio de mangas? Están locos. Realmente están locos. No tienen ni idea lo que está pasando y lo que está pensando la gente. Encima se enojan. Chachos, vayan a trabajar a la actividad privada en serio. No los necesitamos donde están. Vayan a otro lado. Si están incómodos, vayan a otro lado. La cosa... La mayor parte de ellos no pueden trabajar en el sector privado. Y eso es algo en lo que los últimos gobiernos han hecho escuela, equiparar la meritocracia, el rendimiento, la capacidad. No, vamos a presentar un proyecto... Esto lo dijo Pichetto, estaba hablando con Carolina Morosa. Vamos a preparar un proyecto para igualar todos los salarios de la administración pública. Jueces, gerentes de las empresas estatales... Claro, no es tonto. Los directores y los presidentes de empresas estatales, caso de YPF, si querés a Carolina, ganan más. 6, 7, 8 millones de pesos. Sí, obvio. Que después tendrás que ver cada uno, porque yo creo que vos tenés que tener gente preparada. Bueno, podés tener cualquiera en YPF. Obviamente que tenés que tener un tipo bien pago y tenés que sacárselo al mercado, porque tenés que competir en un sector, igual que una línea aérea, pero ponésla a competir a la línea aérea. Y pagá... Ahora, fíjate la mentalidad de Pichetto. No, vamos a igualar, así ganamos todos igual. No, muchachos, ustedes no pueden ganar igual que nadie, porque no hacen nada, absolutamente nada. Porque el año pasado no trabajaron prácticamente, y porque este año ni siquiera hicieron las sesiones extraordinarias los 60 días que estaban previstos. Ellos empezaron al mes, se pasaron un mes sin hacer absolutamente nada. Entonces ustedes deberían pagar por ocupar una banca. Es una cosa disparatada, viven en Narnia, en serio. Igual con el tema de las empresas públicas, déjame que te agregue algo. Sí, claro. Yo estaría totalmente de acuerdo con que en cualquier empresa pública argentina un ejecutivo ganara 20, 30, 40, 50 mil dólares por mes, 100 mil dólares por mes, lo que gana un ejecutivo en una petrolera en Estados Unidos. Siempre y cuando el director venga del sector petrolero y los cargos de los directivos no sean un revoleo de cargos para acomodar igual que si hubiera salido el gabinete. Se lo tenés que sacar al sector privado. Claro, si se lo saco al sector privado no tengo problema. Y hacerla productiva la empresa. Ahora, el problema es que tenemos todas nuestras empresas públicas e incluso sociedades anónimas donde tiene tenencia mayoritaria el Estado, que los directorios están formados por gente que no es profesional. Son cargos ubicados en la política igual que si estuvieras armando una unidad básica. Personalmente no estoy totalmente de acuerdo con que necesiten donar su sueldo porque se supone que son trabajadores también. A pesar de que su sueldo se lo estén ganando inmoralmente porque lo hacen a través del Estado y lo hacen a través de jugadas coercitivas hacia la población. Más allá de eso, hay que pensar que son uno de los países que tiene diputados que trabajan menos tiempo. Debería ser, en todo caso, como propuso mi ley en algún momento, que los diputados ganen de acuerdo a las horas que trabajan en la Cámara de Diputados. Independientemente de sus horas extra, digamos. ¿Qué es lo mismo que pasa con los maestros? Es decir, un maestro va a preparar su clase, va a intentar, yo qué sé, buscar dinámicas, etcétera, etcétera, pero no se le va a pagar por ese tiempo, sino solamente se le va a pagar por el tiempo en el que esté en contacto con los niños, digamos. Lo mismo debería pasar con los diputados. Pero obviamente a la casta política y a los diputados les gusta mucho su sueldo y les cuesta mucho soltar el dinero que ganan a través de eso, del trato coercitivo hacia las personas y a través del cobro de impuestos. Bueno, cada diputado tendrá que decidir si es moral o no el hecho de que cobren un sueldo más alto, pero más allá de eso, es preocupante que haya algunos diputados a favor de estas políticas. En fin, pueden buscar el video original en el canal de La Nación Más. Pueden suscribirse al canal, denle like, lo agradecería muchísimo. Ya saben que YouTube está encabronado con los liberales, así que de verdad que cada compartir, cada like, cada todo, ayuda muchísimo al avance de estas ideas. En fin, pueden seguirme en todas mis redes, suscríbanse al canal y si no me agarran, nos vemos la próxima. Chao, chao.